¿Qué es el PIB? Y ampliarse más en las relaciones comerciales que tiene el bloque con otros países. Participarán el sector privado con el propósito de identificar oportunidades y definir el peso que debemos tener en las negociaciones y determinar cuál va a ser el norte de esta alianza del Pacífico con estos nuevos estados asociados que entran a pesar económicamente en la dinámica de transferencia comercial que va a tener el bloque.